Mi pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nuevas criaturas Hoy en él, no más condenación, se echó fuera el temor Hoy danza, estamos listos, vamos acá Canto, danzo, salto, para Cristo Como la generación, que alegra su corazón Canto, danzo, salto, para Cristo Como jóvenes ancianos, como jóvenes y ancianos Juntamente nos alegramos Aleluya Estamos en fiesta, en el nombre de Jesús Mi pasado borró Mi pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nuevas criaturas Hoy en él, no más condenación, se echó fuera el temor Hoy danzaré con libertad Mi pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nuevas criaturas Hoy en él, no más condenación, se echó fuera el temor Hoy en él, no más condenación, se echó fuera el temor Hoy en él, no más condenación, se echó fuera el temor Y cantó, danzo, salto, para Cristo Como la generación, que alegra su corazón Canto, danzo, salto, para Cristo Los jóvenes ancianos Juntamente nos alegramos Canto, danzo, salto, para Cristo Como la generación, que alegra su corazón Canto, danzo, salto, para Cristo Los jóvenes ancianos Juntamente nos alegramos Aleluya Justos somos de esa generación Que nos gozamos en el Señor Que santamos su tanto nombre Que glorificamos su tanto nombre Aleluya Vamos acá, todos juntos a decirlo Somos la generación Somos la generación Que danza para él Somos la generación Que danza para él Somos la generación Que danza para él Somos la generación Ahora sí, en serio Vamos todos juntos fuerte Que danza para él Somos la generación Que danza para él Somos la generación Que danza para él Que danza para él Que danza para él Aleluya 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 Que danza para él Que danza para él